Sando verdad en las canciones, escucha las canciones de este disco maleanteo, todo lo que estoy cantando, son problemas reales que han tenido la gente Explíquete la taja de cero, Harro, porque te voy a cambiar el nombre, Harro no, Harro, oye Harro, escucha aquí mira Atención todos los bretorios y todos los chismosos del mundo del comercio, gente con flow, para que se estén enterando y le den desarrollamiento a la lengua leca a ustedes Todo el mundo a seguir las wow noticias, te lo estoy diciendo el programa de Gomeco, en Youtube enterando la cosa que es Para que el pano no me esté contando las cosas y ya otro día a ti, ya ya lo vi, todo el mundo para wow noticias seguirlo, ahora lo estoy diciendo ya Gomeco Te lo dice Ginetero, salúdate con flow, weah Hola mi gente, estamos aquí en wow noticias, ustedes saben el canal número uno que tiene Cuba, ahora mismo te voy a dejar por aquí lo que estuvo pasando con el rival El rival le pone el baffle a Rulay, me entiende, dice que va a poner, que le va a partir la cabeza, que va a poner un muestre rival Así te voy a dejar el videíto por aquí, porque esto, saca de caleta ¿Qué trata de cero? Jarro, porque te voy a cambiar el nombre, Jarro no, Jarro, oye Jarro, escucha aquí mira Cuando el taller te escupe, oye te escupío, cuando el taller te escupe Yo le hice una directa al taller, le dije una pila de cosas y tú no me pasaste ningún mensaje ni para agradecerme coño rival, gracias Entonces ahora yo tenía que haber venido para el live mío a ver la directa antes haberte dejado guiar por los youtubers Porque los youtubers cortan las directas y ponen lo que les sale a ellos, de tolete porque ese es su trabajo ¿Entiendes? El pillo tenías que haber sido tu compadre Yo lo que dije fue, ya que te lo jugaron mal, tú no le echaste la directa, tú quisiste oír las partes malas Nada más de entrada vuelvo y te repito, me cago en tu madre otra vez Oíde, que tú eres un cero, y a ti te escupíes, de entrada tú eres lo más cingado de las redes sociales Jarro, like, escupío, te escupieron, de marido ¿Quién me va a escupir a mí? Tú eres marido, que me va a escupir a mí, tú eres marido En misa siempre está llorando, ¿me entiendes? Caballero, qué rico es la vida, aquí en Cuba Me siento súper bien, apoyen este canal, suscríbanse, activen la campana, mi gente ¿Me entiendes? Sin ustedes no soy nada Vamos a ver al misa, que el misa siempre está de llorón, le estaban limpiando la nariz ¿Por qué? Desde que nació, nunca se había limpiado los pelos de la nariz Vamos a ver este video Vamos a ver cómo está el suelo ¡Dios, elé! No piensas llorar, ¿no? ¡Dios, elé! Todavía, todavía Todavía está duro ¿Por él? ¡Nada, eh! ¡Ay, coño! Hacen cada cosa, ¿no? Real, limpio, limpio ¡Limpio! ¡Dios, elé! ¡Estás rabiando! ¡Ay, yo, hacer elé! ¡Ay, yo, hacer elé! Mi gente, chocolate ¿Ya escucharon ya? Bueno, mi gente, ya lo vieron ya también ¿Vieron el rival? Díganmelo en los comentarios, me gusta que ustedes comenten siempre ¿Me entiendes? Estamos tranquilos, estamos aquí con nuestro vape Esto es lo que se usa ahora, caballero Esto es lo que se vea, ¿me entiendes? ¡Caballero, mira! Estoy contento es porque vino Mijao a hacer el Mijao Vino la Unai, Angelito En el próximo video que viene ahora Todo el que está esperándonos Lo va a ver salir en el próximo video Pero nada, chocolate estuvo compartiendo con sus chicas Sus preciosas chicas También te voy a saber que chocolate volvió con la bebecita también Entonces, te voy a dejar por aquí la directa Donde chocolate se desahoga, ¿me entiendes? Vamos a ver esto Pensando verdad en las canciones Escuchen las canciones de este disco maleantero Todo lo que estoy cantando Son problemas reales que han tenido la gente Y cosas que han pasado por mi vida Ok, tengo una canción que se trata Que se llama Naunta Que es la canción que habla de mi secuestro Y esa canción Le voy a tocar el corazón O sea, lo quiero mucho Estamos aquí descargando delgado Vida sana Besos Y enfoque Si yo venden el suavecito y el duro Mi marino, pues yo no Que se sabe de todos los conjuros Dentro de los platanitos del mauro Me 180 Las agresas Hola Si, 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 si Mi name Mi ha pasado desde principios Habla mucha mierda de mi Y cuando me ven, es wedding en mi cara No tiene valor de decirlo No tiene valor de decirlo Sé que tú te escuchas cuando nos golpeas tanquedazo ah mira Ya. Yeah. Dice. Con los días le echo un poco en mojones. Las recargables. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No 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 no. Va a ir a casa. Por eso, eso siempre pasa. Salen y te casan. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!